Bailadores, bailadores Yo quiero que ahora bailen con este rico rumbo Tienes salsa y sandunga Solo tienes que bailarlo para gozar sabroso Yo no quiero que después me digan que la rumba no se tocó Y tampoco que mi rico ritmo no se boto Bailen, gocen, y me toco dos Bailadores, mi ritmo se está formando y ya no puedo aguantar Suena el quinto, tumbadores Mi ritmo si está sabroso que ahora quiero gozar Oye, bailenlo, que ya mi ritmo se formando Bailan, baila la una y yo me la llevo a la dos Bailenlo, que ya mi ritmo se Pero por qué no baila la rumba que está sabrosa Báilala tú como yo, rumbero Bailenlo, que ya mi ritmo se Mira, 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 mira si mi ritmo se formó Básala tú como yo tuve Bailenlo, que ya mi ritmo se formó Tao, anda ¡A comer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!